Quiero que me recuerde con la canción que nos hacía callar Esa que tú me decías que algún día la de semilla tenía que llegar No, no es un capricho, ya solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca nos olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude hacerte tan feliz, me voy, pero me llevo yo en ti El amor que por ti yo sentí Puse a tus sueños y no pienses más en mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero que me recuerde Con la canción que nos hacía callar Esa que tú me decías Que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste No es hoy que tú te fuiste Si o yo no es la canción Para que nunca nos olvidemos los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No voy a hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo en ti El amor que por ti yo sentí Puse tus sueños Y no pienses más en mí No pienses más en mí Oye, mali Yo se lo hice Supermata Ok No pienses más en mí No pienses más en mí No pienses más en mí Me voy a hacer